Buenos días, soy la doctora Marcela Martínez Bigot, profesora a cargo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a hablar de rabia. ¿Por qué? ¿Por qué rabia? Bueno, vamos a mostrarles por qué rabia, qué importancia, cuál es la importancia que tiene esta enfermedad. Y bueno, la importancia que tiene esta enfermedad la podemos decir de la siguiente manera. Por un lado, queremos aprovechar esta semana y este mes, sobre todo el 28 de septiembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. Cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia para promover la lucha contra esta enfermedad, aumentar la concientización sobre su prevención y conmemorar los logros alcanzados. Pero, ¿por qué se eligió este día en particular? Bueno, debido a que un 28 de septiembre del año 1895 falleciese Luis Pasteur, que es el científico y médico responsable de la creación de la vacuna antirrábica. Pero, ¿por qué es tan importante, sigamos diciendo, por qué es tan importante esta enfermedad? Bueno, fíjense que la rabia es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se puede transmitir de los animales al ser humano y que produce una encefalomelitis aguda. Pero es prácticamente 100% mortal. Pero, sin embargo, es 100% prevenible. Se presenta en más de 150 países y territorios. Anualmente fallecen más de 60.000 personas en el mundo, principalmente en las naciones menos desarrolladas. En alrededor del 95 al 99% de los casos humanos, la transmisión está causada por la mordedura de un perro. Y también hay que considerar el fenómeno de spillover, que después lo voy a explicar un poco más, que son los hospedadores ocasionales que dificultan mucho la lucha contra la rabia. Conociendo ya la importancia de tratar esta enfermedad, vamos a empezar a hablar sobre ella. ¿Y acá qué dice acá? ¿Cero para el 30? ¿Qué quiere decir esto? Unidos contra la rabia. Esto significa el plan estratégico mundial para poner fin a las muertes humanas causadas por la rabia transmitida por los perros para el año 2030. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque descansa en tres pilares. La vacunación masiva de los perros, que es la medida que tiene más impacto, la vigilancia epidemiológica y el acceso de la población a la porfilaxis post-exposición. Cero para el 30, este plan estratégico está basado en el enfoque a una salud, que después va a hablar el doctor Marcos al respecto, donde se aborda la enfermedad de forma holística y destaca el importante papel que tienen los servicios veterinarios, salud humana y educativos en la prevención y el control de esta enfermedad. Hablando un poco sobre el virus, el virus de la rabia es de la familia Rabdovidae, del género Lisavirus, tiene una morfología cilíndrica de forma de bala de fusil que está constituido por una envoltura lipídica de un ácido ribonucleico enrollado en espiral y de cinco proteínas mayores. Estas proteínas, las tres proteínas N, P y L, están asociadas a la ARN viral y constituyen la nucleocapside. En cambio, la proteína G y M son los de envoltura. Fíjense que como es un virus envuelto por una membrana lipídica, es por lo tanto lábila a las condiciones ambientales. Acá les muestro un cuadro de lo muy sensible, sensible y resistente. Pero fíjense que sensible es a la luz solar, a los rayos ultravioletas, al calor, a los detergentes aniónicos que son los jabones, y ahí que la importancia del lavado de la herida luego de la mordedura del perro, el agua jabonosa. Bueno, en fin, acá les muestro una serie de listas, pero que es muy sensible, sensible a varios productos. Se han identificado numerosos genotipos del género Elisavirus, pero el genotipo 1 es el que se lo llama virus rádico clásico, que es del filogrupo 1, que los hospedadores son los mamíferos terrestres con una distribución mundial, y los murciélagos en América. Después hay otra serie de Elisavirus. Según las características de sus reservorios naturales, podemos decir que la radia se divide en un ciclo aéreo y el terrestre. Entonces sabemos que el aéreo va a ser en base a los mamíferos que vuelan, y el terrestre, los mamíferos que pueden estar en la Tierra. Pero también tenemos la distribución geográfica, según la distribución geográfica, que se puede dividir la radia en dos ciclos. El ciclo urbano, donde los transmisores o reservorios son los perros y los gatos, y el ciclo silvestre o rural, que son los animales como el zorro, el cuatí, el aguaraguazú, los murciélagos, esos son entonces los reservorios de este ciclo silvestre que muchas veces se llama rural. Veamos cuál es el riesgo de la transmisión de la rabia según la especie de animal agresor. Yo he puesto, lo he tratado de comparar con un semáforo. De alto riesgo son los quiróptidos y animales salvajes o silvestres, como el zorro, el mono, el coatí, el mapache. De mediano riesgo son los perros y gatos, ya que son observables durante 10 días. En cambio, de bajo riesgo son las ratas, ratones, cobayos, canters, conejos y demás roedores urbanos, que siempre uno diría que en la capital federal de Encaba está lleno de ratas, ¿cómo no estamos llenos de rabia? Bueno, porque tienen estos animales glándulas salivales rudimentarias y tienen un cuadro paralítico que pueden enfermarse, pero son de muy bajo riesgo porque es más difícil la agresión. Con respecto a la fuente de infección, bueno, los hospedadores animales que mantienen el virus rábico en la naturaleza son los carnívoros y los quiróptidos. Las otras especies que también pueden estar afectadas no desempeñan ningún papel en la epidemiología de esta enfermedad. ¿Cómo se transmite la rabia? Bueno, vamos, que la rabia se transmite, la rabia urbana, la infección se transmite un perro a otro y del perro a hombre y animales domésticos por mordedura. La silvestre se mantiene en la naturaleza en forma similar a la rabia urbana, pero es muy importante saber que no existen portadores sanos. Se transmiten, entonces, por mordedura, a través de la saliva, en contacto con heridas o con mucosas. En aerosoles, en las cuevas con murciélagos, en los laboratorios. Muchas veces en las cuevas de murciélagos, ustedes vieron que los paleontólogos siempre están con váscaras cuando bajan a las cuevas, justamente para evitar el problema que podrían tener de los aerosoles donde hay cuevas de murciélagos, que se puede transmitir también la rabia. Por predación, ustedes muchas veces han visto, especialmente un gato, un felino, que cuando ve un murciélago medio caído, realmente lo atrapa y se lo devora. Y también por trasplantes. Esto es muy importante y muy triste que suceda y que sucede en los humanos. Bueno, vamos a ver un poco la patogenia de esta enfermedad. ¿Cómo la inoculación del virus? Primero, como habíamos dicho, la mayoría de las veces, entonces es por mordedura. Ahí hay una replicación que está ubicada en el músculo. Después los viriones alcanzan el sistema nervioso periférico. Hay una ascensión pasiva por las fibras sensoriales, una replicación en los ganglios dorsales y un ascenso por la médula espinal. Y allí, una vez que llega, hay una infección de la médula espinal, tronco encefálico, cerebelo y otras estructuras cerebrales. Entonces ahí ya va por vía centrífuga a una infección descendente por el sistema nervioso, hasta los ojos, las glándulas salivares, la piel y otros órganos. Es decir, centrípeta y después centrífuga. Una vez que llega el virus al sistema nervioso central, no hay vuelta atrás. Es, ahí sí, prácticamente 100% mortal. Bueno, ¿por qué estas heridas son las más peligrosas? No son las más peligrosas porque son tan, en un tamaño tan impresionante y tan grande, sino porque están cerca del sistema nervioso central, cerca en la cara. Porque el virus avanza a razón de 1 a 3 milímetros por hora. Sin embargo, estas mordeduras, que son de vampiro, son muy pequeñitas, muy pequeñitas, pero igual, esta que está cerca del sistema nervioso central es una de las más peligrosas. Vamos a ver una representación esquemática del curso de la rabia para entender un poco qué es lo que pasa. Desde el contacto con el virus que puede tener a raíz de una mordedura, hasta los primeros síntomas de la enfermedad, es lo que ustedes llaman y conocen como periodo de incubación. Fíjense que este periodo de incubación va de 10 días hasta 6 meses. Es decir, que a mí me puede haber mordido un perro, o un perro puede haber mordido a otro, sin síntomas, hasta que aparezcan los síntomas en ese perro mordido, pueden pasar hasta 6 meses. Y desde ahora, una vez que aparecen los primeros síntomas, hasta la muerte, que se llama periodo de evolución, ahí ya es muy rápido. Empiezan a aparecer los primeros síntomas, y a los 5 días, 8 días como máximo, el animal se muere, o la persona se muere, invariablemente. Y acá vemos una parte verde. ¿Qué es esto? ¿Qué significa antes de los primeros síntomas? Esto significa que es una de las cosas tremendas y muy peligrosas, porque no se pueden estudiar, es la virulencia presintomática en saliva, que de 3 a 8 días antes de que se produzcan los primeros síntomas, puede aparecer virus en saliva. Entonces nosotros estamos tocando un perro, tocando un gato, dándolo de comer a un cuatí cuando nos vamos al norte, y resulta que ese cuatí no me hordía, ni parecía bueno, pero puede haber estado en el periodo de incubación, y de 3 a 8 días antes de esos primeros síntomas, puede haber transmitido el virus por saliva. Esto es justamente para mostrar estos 3 a 8 días antes, que se toman 2 días más por precaución, y esto es el fundamento de la observación de 10 días antirrábica ante un perro mordedor. Bueno, ¿cuáles son las formas de presentación? Tenemos una forma de presentación furiosa, con un periodo prodrómico, melancólico, excitación o acné, después, y después un depresivo o paralítico. Y después tenemos una forma paralítica, que va directamente del prodrómico, melancólico, al depresivo o paralítico. No tenemos el periodo de excitación o acné. Fíjense que en esta forma furiosa, se llama furiosa porque prácticamente hay una afección de los centros corticales del sistema nervioso central, tenemos entonces el periodo prodrómico, melancólico, que dura un día, que generalmente eso pasa desapercibido, no lo vemos mucho, salvo que estemos muy presentes en los hábitos del gato o del perro, donde hay cambios de hábito, taciturno, desatento, puede tener alucinaciones. Después viene un periodo de excitación o acné, donde ese es el más característico de la rabia, de lo que conocemos vulgarmente como rabia, donde muerde taimadamente, se automutila, tiene fotofobia, aerofobia, hiperestesia, ladrido bifonal, aullido, pica, que dura de tres a cinco días. Y luego uno depresivo o paralítico que dura uno o dos días, donde ya hay estranismo, anisocoria, parálisis mandibular, trastornos de ambulatorios. En cambio, la forma paralítica que puede suceder cuando la afección de los son está en los centros motores del sistema nervioso central, en donde se pasa de un periodo prodrómico, exactamente igual que la otra forma, a directamente al depresivo. ¿Cuál es la situación epidemiológica de la rabia? Fíjense que acá vemos un cuadro de los casos de rabia en perros y en humanos de la Argentina desde el 95 al 2017. Y vemos cómo ha habido, realmente ha descendido perfectamente los casos de rabia en perros y en humanos, y en humanos, el último caso fue en el 2008. Esto es el número de casos de rabia animal, en los distintos animales que puede afectar la rabia en la Argentina, del 2012 al 2017. Y claro, nos llama la atención, ¿cómo puede ser? Fíjense, el murciélago tiene este colorcito más rosa. En cambio, el perro, el rojo. Y después hay otros animales silvestres, como el bovino, el gato, el zorro. Bueno, y vemos acá, ¿por qué hay una reducción en el caso de rabia en los perros y un aumento en la rabia en murciélagos? Y una de las respuestas es que este aumento coincide en una mejora en la vigilancia epidemiológica de la rabia aérea. Por lo tanto, también, ahora que hay una vigilancia más importante, vemos que hay muchos más casos de rabia en el murciélago. El tipo de muestras para diagnóstico antemortem es para el humano, que sería la saliva, la biopsia de nuca o biopsia de cerebro, y el suero y el líquido cefalorraquídeo. Esto sería para humanos. Nosotros nos vamos a centrar en el tipo de muestras para diagnóstico postmortem de los animales. Entonces, ¿qué es lo que debemos enviar? Bueno, enviamos el cadáver, si el animal es pequeño, la cabeza del animal sospechoso, las muestras frescas, refrigeradas, acá taché lo que dice congelada, pero en lo posible no mandarlo congelado, y si pasa mucho tiempo, se puede mandar en solución glicerina al 50% más solución fofatasa. Todas estas muestras tienen que ir acompañadas de la historia clínica. Entonces, repito, los animales grandes se separan la cabeza o se extrae el cerebro, según las normas, por supuesto, de bioseguridad, y el resto del cuerpo se incinera. Y los animales pequeños, o se mandan enteros, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, o de pequeños gatos o perros. ¿Cómo se remiten? Esto hay que tener mucho, muy en cuenta lo siguiente. El recipiente es impermeable, triples, cerrado, sellado, con cintas alrededor de la tapa. No abrirlas durante el envío. Se acompaña de la ficha episodica, se envían por servicio rápido también, siendo el remitente, ojo con esto, el responsable de la bioseguridad del mismo. Refrigeradas, como dijimos antes, no es recomendable llevarlas al freezer, excepto que no se envíen rápidamente. ¿Cómo se procede? Bueno, obviamente, en el laboratorio, va a tener un equipo de protección especial, todo con las normas de seguridad, se hace la extracción del encéfalo, en los animales pequeños lo mismo, cuando vienen vivos, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, se realiza la eutanasia previamente, y se procede a los distintos diagnósticos. El diagnóstico clínico es cuando el animal, es la observación antirrábica de los 10 días, cuando el animal está vivo, eso lo van a ver después. Luego tenemos la detección del antígeno. Esta detección del antígeno se realiza por las técnicas de inmunofluorescencia directa, por ensayo biológico, por inoculación en ratones, pero tarda 21 días, es mucho, y la persona está esperando, a ver cuál es el resultado, de si a ver ese perro mordedor tiene rabia o no. El cultivo celular, que justamente tarda de 48 a 72 horas, y por RT-PCR. En el caso de la detección de anticuerpos, es para los anticuerpos vacunales, recuerden que como tiene, una vez que se desarrollan los síntomas, muere muy rápidamente, no va a tener la formación de anticuerpos prácticamente, así que es la detección es para los anticuerpos vacunales, que pueden ser por cero neutralización, o por ELISA. Y hay otros, por ejemplo, contra la inmunodelectroforesis, inhibición de focos fluorescentes, y también está el diagnóstico histopatológico, por impresión y tinción con la coloración de Seller, y o inclusión y tinción de Mann, para evidenciar los corpúsculos de Negri, que son inclusiones citoplasmáticas, patognomónicas, como se muestran acá, de la radia, pero no están presentes en el 20% de los casos, así que muchas veces solamente se hacen en algunos institutos, no en todos. Se preparan las improntas para la inmunofluorescencia directa, en el 3 biológico se realiza la inoculación en ratones lactantes, y en los cultivos celulares se verán las 48-72 horas, se pueden ver directamente y después con inmunofluorescencia. Todo esto después lo podemos ver en alguna otra clase o en algún seminario más específico. Una vez que dio, o sea que las improntas del cerebro de ratón lactante, se ha aislado el virus o los cultivos celulares infectados estalla el virus, necesitamos tipificar el virus rádico con anticuerpos pronoclonales, como lo hacemos por inmunofluorescencia indirecta con una serie de baterías de anticuerpos pronoclonales. En la Argentina hay cinco variantes antigénicas. La variante antigénica 1, que está asociada a perros y gatos, la 2, asociada a perros salvajes, la 3, a murciélagos hematófagos, la 4, a insectívoros como la salida brasilensis, y el 6, asociada a murciélagos no hematófagos como la cirrus sinereus. Y permite que esto, permite conocer la especie animal reservorio de la cepa viral y el origen geográfico. Esto es muy importante, porque ahora después vamos a ver cómo hay, por ejemplo, en el caso de la variante 3, que está asociada a murciélago hematófagos, que no hay en la cava, si algún caso tenemos con este tipo de variante antigénica, evidentemente es, o que han traído un animal que ha viajado, lo han viajado al norte y después lo trajeron para aquí, o tenemos desmodus rotundus aquí en Capital que todavía Dios quiera que no aparezca. Bueno, acá vemos la identificación en la Argentina, y vemos cómo la variante 1, como dijimos antes, perro y gato, vemos que es el ciclo urbano, el 2, cánido silvestre, ciclo rural, murciélagos hematófagos 3 y 3A, que es el ciclo aéreo rural, el 4, ciclo aéreo urbano, el 6, ciclo aéreo rural urbano, y otras variantes que también son el ciclo aéreo. Y acá vamos a explicar un poco eso que se llama spillover u hospedadores ocasionales, que tanto nos complica el control de la rabia. ¿Qué significa esto? Fíjense, los mamíferos urbanos que tienen variante 1 se contagian entre ellos, pero ocasionalmente pueden pasar a los mamíferos silvestres, porque se pueden morder, pueden estar en las mismas cuevas que tienen la variante 2. Y los mamíferos silvestres también pueden pasar, pueden transmitirlos a los mamíferos urbanos. Otro caso de spillover u hospedadores ocasionales son los murciélagos hematófagos, que entre ellos se contagian con la variante 3, pueden pasar a los murciélagos no hematófagos con la variante 4 y 6, que también se transmiten entre ellos. Entonces aquí tenemos un fenómeno de spillover o hospedadores ocasionales de un de ciclo aéreo a ciclo aéreo, o de ciclo aéreo de un hematófago a hematófago. Y después están los ciclos aéreos terrestres, en los cuales el murciélago hematófago puede pasar a ovino, bovino o humano, o el murciélago no hematófago a perro, gato, humano o zorro. Entonces ahí tendríamos un spillover aéreo terrestre. Fíjense ya en el mapa de la Argentina donde están los ciclos de la rabia según las provincias y las variantes antigénicas. Acá vemos cada uno de los colores con los distintos ciclos y variantes antigénicas. Como vemos, por ejemplo, que la rabia aérea de mayor riesgo están las provincias afectadas por el virus rábico variante 1 y variante 2, las áreas de mayor riesgo, perdón, que están, ¿por qué se dan en Jujuy, en Salta y en Formosa y en el Chaco? Porque están muy cerca de Bolivia y de Paraguay, en donde los perros pasan caminando, no hay una barrera que le pidan que le muestre la vacuna. Entonces, por lo tanto, vuelvo a repetir, las áreas de mayor riesgo que son afectadas por el virus rábico variante 1, que se acuerdan que era el terrestre de los perros, de los perros urbanos, y la variante 2 de los perros silvestres. ¿Cuáles son las vacunas antirrábicas de uso veterinario? Tenemos a virus inactivado, se diferencian por el sustrato donde se realiza la replicación del virus. Y tenemos las vacunas antirrábicas producidas en cultivos celulares con una inactivación química que utilizan como sustrato para el crecimiento viral las líneas celulares en cultivo, que sería la línea VHK, que es la más utilizada. Y también las vacunas antirrábicas producidas en tejido nervioso de animales lactantes, que con una inactivación física, que es la vacuna de cerebro de razón lactante, o Fuenzaliria Palacios, que utiliza como sustrato para el crecimiento viral el encéfalo de ratones lactantes. En Estados Unidos y en Europa se utilizan virus atenuados y también recombinantes, vacunas recombinantes, pero no están disponibles en nuestro país. Entonces, ahora para cerrar, la vacunación antirrábica. En animales domésticos de compañía, tener en cuenta que es de carácter obligatorio en perros y gatos e incluye una prima infección a los tres meses de edad y revacunaciones anuales. Vamos a decir dos o tres palabras sobre la rabia apareciante. ¿Por qué? Porque la rabia apareciante también se llama paralítica, transmitida por murciélagos o rabia desmodina, pero que se transmite por la mordedura de murciélagos hematófagos o desmodus rotundus, que después lo van a hablar en otro módulo sobre murciélagos, el doctor Marcos. ¿Qué es una enfermedad? Simplemente para saber que es una enfermedad infecciosa, epidémica, regional, focal y cíclica, que ataca preferentemente a bovinos, equinos, cerdos, cabras, e incluso a nombre con marcadas características ecológicas. En algún otro momento voy a hablar más sobre esta enfermedad porque es muy interesante, sobre todo porque tenemos que saber que nosotros estamos en Cava o en provincia de Buenos Aires, entonces es como que nos parece dificilísimo que existan vampiros, pero acá ven en un mapa la dispersión del valpido común, el desmodus rotundus y de la rabia paralítica en la Argentina. Acá vemos la dispersión de la rabia paralítica en Colorado y la dispersión del vampiro. Esto lo tenemos que tener en cuenta y después es importante que lo ampliemos más adelante. Simplemente comentar, como dijimos, que los animales más afectados son en general todo lo que sea bovinos y lo que sea equinos, porque generalmente el perro o el gato van a tratar de cazar al vampiro. Pero lo que se produce es una falta de apetito, tendencia a aislarse, un sonido muy bifonal, muy característico, la gente del norte ya lo conoce, con depresión, deshidratación, dificultad postural y ambulatoria, principalmente en el tren posterior, pedaleo, micción gota a gota, deposición seca y abundante salivación y la muerte del animal. Esto tenerlo en cuenta también porque sucede mucho, porque como habíamos dicho ya en la definición de lo que es esta enfermedad, la rabia apareciente, es cíclica y muchas veces tiene periodos silenciosos en donde no aparece y otros momentos donde hay brotes importantes, que solamente se vacuna en el caso de la rabia apareciente cuando hay brotes. Entonces, vamos a cerrar un poco con el Día Mundial contra la Rabia que es este 28 de septiembre, ¿para qué podemos hacer en este tiempo? Mejorar la manera, la mejor manera de celebrar este día es asistiendo a jornadas de vacunación para los animales domésticos, díganle a sus vecinos, a todas las personas que conozcan que tengan animales domésticos que los lleven a vacunar. Y también es una buena iniciativa asistir a simpulsios, a charlas como esta, a conferencias, a talleres que informen a la comunidad sobre los riesgos que acarrea esta enfermedad y las acciones que se pueden realizar para prevenirla, ya que dijimos que prácticamente es 100% mortal pero 100% prevenible. Bueno, muchas gracias y esperemos vernos en otro momento. para ampliar todos estos temas. Pero así tienen un pantallazo de lo que es la rabia justamente en este 28 de septiembre. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro momento. ¿Qué es la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué es la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias? de presentaciones vinculadas vinculadas a una nueva recordación acerca del Día Mundial de la Rabia. El tema de la charla que yo voy a presentar es los quilópteros y la rabia. Vamos a abordar cuatro temas. Vamos a ubicar primero hacer una referencia al marco teórico que venimos utilizando desde hace tiempo el de una salud. Luego vamos a ubicar a la rabia como enfermedad en ese ámbito de una salud. Después vamos a hacer referencia específica a los quilópteros reservorios de virus rabí con Argentina, tanto los insectívoros como los hematófagos. Y vamos a terminar con medidas de prevención frente a los reservorios siluestes del virus rabico. Bueno, el tema de una salud ya es bastante conocido. Es ubicar todos los temas vinculados a la salud humana, a la salud animal y a la salud ambiental en sus intersecciones, en sus cabalgamientos o solapamientos, depende de lo que quieran, cómo quieran tomarlo. Y desde ahí trabajarlos con una mirada intersectorial, transdisciplinaria, general, holística, para poderlos abordar en su verdadera magnitud. Sobre ese marco teórico vamos a empezar a movernos. En el caso específico de una enfermedad, en este caso el virus de la rabia, sabemos que puede circular en forma enzoótica entre sus reservorios silvestres y por algún motivo puede producir un salto hacia especies de animales domésticos, fundamentalmente caninos y felinos y de estos pasar al humano, o directamente desde su ciclo enzoótico en reservorios silvestres puede pasar al humano y ahí producir los casos de rabia en humanos. Este mecanismo de salto de especie o spillover o derrame, como quieran llamarlo, suele ser bastante complejo, si no, tendríamos mucho más casos de los que tenemos. ese mecanismo de spillover primero tiene que definir un riesgo de contagio determinado por la dinámica que tenga esa infección en los reservorios, la distribución de reservorios, la densidad, cuál es la prevalencia de la infección y la intensidad en esos reservorios. Después tiene que ver también con los determinantes de los agentes, la supervivencia y diseminación que tiene la gente en el ambiente, los determinantes de la exposición, cómo el reservorio está expuesto o no, y los factores biológicos del hospedador que va a recibir a ese agente infeccioso, en este caso podríamos tomar como ejemplo el virus rábico, por eso ahí tenemos como reservorios no solamente los quirópteros sino otros mamíferos como zorros y primates no humanos y también los reservorios urbanos como los caninos y los felinos. Una vez que ocurre esto empezamos a bajar hacia el humano y tomamos en cuenta este concepto de presión del patógeno que es la cantidad de patógeno disponible para el hospedador en un momento y en un lugar dado que eso va a tener que ver con la distribución e intensidad de la infección de los reservorios como vimos, la liberación, movimiento y supervivencia de esos patógenos y el desarrollo de la etapa infecciosa. Finalmente llegado al hospedador en este caso el humano va a tener que superar ese agente barreras dentro del hospedador que están dadas por la susceptibilidad la probabilidad y gravedad de la infección para un patógeno dado. Como ven no es tan sencillo y por suerte no es tan sencillo y es así como no tenemos tantos casos que lamentar tantos casos de este derrame de este salto de especie producido por el virus rabico desde un reservorio silvestre hacia el ser humano. El patógeno va a tener que superar una serie de barreras para transmitirse en una especie o otra no es automático ahí tienen todas las barreras la distribución del reservorio hospedador la distribución y densidad de ese reservorio la prevalencia del patógeno todo lo que dijimos en la otra transparencia hasta llegar a la fase final del spillover pero esas barreras a veces tienen mayores dificultades y para que se produzca el derrame requiere que se den en tiempo y espacio una posibilidad que en este caso está representado por esos huecos que serían las las fallas entre comillas en esas barreras biológicas que se tienen que alinear todas en un determinado momento y lugar para que ahí se produzca el spillover. este es el concepto entonces que queremos plantear desde la mirada de una salud para el salto de especie de un patógeno. Entonces ahora vamos específicamente a colocar la rabia dentro de esto. Ahí tenemos tomando estas barreras que habíamos planteado anteriormente en el caso del virus de la rabia transmitido por un canino podría ser un felino también pero fundamentalmente sabemos que a nivel mundial el canino es el reservorio urbano más importante y en el caso de los silvestres por un quiróptero. O sea en el caso del canino la distribución del reservorio y su densidad es muy muy amplia a nivel mundial y la prevalencia del patógeno fíjese cómo se produce un cuello de botella dado por qué por la vacuna antirrábica. En la medida que se vacuna esos animales ese cuello de botella se angosta entonces baja todo lo que sigue la intensidad de la infección la liberación del patógeno la sobrevida y luego comienza a abrirse cuando llega la exposición humana frente a un animal no vacunado el ser humano a veces se expone y una vez que el virus entra al humano que supera esa barrera de exposición las barreras propias del hospedador son para el caso del virus rábico no tan eficientes por eso se amplía nuevamente la posibilidad como ven el esquema es bastante claro en el caso de los quirópteros hay más dudas que certezas o sea no conocemos la distribución del virus rábico en los quirópteros cuál es la densidad de reservorio a veces es medible a veces no en el caso de los quirópteros urbanos como vamos a ver más adelante son colonias muy muy grandes poblaciones enormes y no conocemos su número ni siquiera la prevalencia del patógeno ni la intensidad de infección ni la liberación del patógeno ahora de nuevo cuando el humano se expone frente a ese quiróptero positivo a rabia el rango de posibilidades que se produzca el salto de especie se agranda y el virus una vez que penetra en el humano lamentablemente supera rápidamente esas barreras entonces con la mirada holística del concepto de una salud ahí vemos que en el caso de rabia tenemos como especie silvestre fundamentales a los quirópteros tenemos especies domésticas fundamentalmente caninos y felinos y tenemos al humano como hospedador susceptible que nos preocupa y ahí tenemos que entrar a jugar con el salto a especies domésticas y a otras especies silvestres como vimos al principio vinculado a los cambios ecológicos a contactos por desplazamiento por invasión a las urbanizaciones la tenencia responsable o irresponsable de animales domésticos ante la ausencia de vacuna y en el caso de las especies de producción animal la intensificación de la agricultura y el traslado de las especies productivas a lugares donde habitan los quirópteros u otros reservorios silvestres capaces de transmitir a nuestros animales de producción el virus rábico pero recordar que los murciélagos no son los culpables no les echemos la culpa a ellos estos quirópteros tienen ciertas características que pueden maximizar su eficacia como reservorio de virus hay una altísima diversidad de especies recuerden que después de los roedores son los mamíferos más importantes del planeta tienen larga vida vuelan por lo cual se dispersan a larga distancia viven en colonias muy numerosas por lo cual el intercambio entre ellos del virus también hace que se mantenga la carga viral en esas colonias los comportamientos sociales y la estructura de la población son gregarios viven en grupos familiares enormes como machos y hembras en invierno usan el letargo y la hibernación por lo cual baja la tasa de su metabolismo y permite que el virus quede como también hibernando dentro de esos de esos quirópteros que cuando vuelve la temperatura cálida circulan y vuelven a circular con su virus y la estructura espacial de la población todas estas son las características que hacen que un quiróptero sea un reservorio muy eficaz para virus y en este caso para virus rábico fíjense a nivel mundial como los lisavirus que es el agente del virus rábico está presente mayoritariamente en murciélagos fíjense que sacando el virus rábico clásico lo que dice ahí filogrupo 1 que está en mamíferos terrestres pero también en murciélagos después exceptuando un caso en África de una musaraña y en un caso en África también de una civeta africana el resto de todos los aislamientos que se produjeron fueron siempre en murciélagos mayoritariamente insectívoros frugívoros y nectariferos pero en algunos casos puede llegar a ver en América fundamentalmente los quirópteros hematófagos como vamos a ver más adelante esto es un repaso de las variantes que presenta el virus rábico las que nos interesan a nosotros fundamentalmente son las variantes 3, 4 y 6 que son las que van a estar presentes en el ciclo aéreo la variante 3 cada vez que vean virus rábico variante 3 asócienlo a rabia apareciante en bovinos en equinos es producida por el desmodus rotundos el quiróptero hematófago propio de América cuando vean variantes 4 y 6 son los murciélagos insectívoros la variante 4 corresponde al tarahira brasiliensis como vamos a ver más adelante el de mayor distribución en nuestro país y en el continente sudamericano y la variante 6 es a otros murciélagos como por ejemplo el lasciulus en esta diapo cedida gentilmente por el doctor Gabriel Cicutín jefe del departamento biológico del instituto de Sondes Luis Pastel y docente de nuestra facultad lo que ustedes ven ahí es tomado de un trabajo de Daniel Cisterna la caracterización antigénica y molecular de los virus rábicos en Argentina a la derecha a través de las técnicas de biología molecular y a la izquierda el cuadro ya característico de esto de las variantes que comentamos antes como ven abajo en el cuadro en el árbol de genética molecular los virus de variante 1 sería el virus clásico terrestre urbano en caninos y felinos está agrupado allí luego viene la variante 2 agrupada que son los caninos silvestres fundamentalmente zorros y puede haber algún otro reservorio pero mayoritariamente cuando aparece en nuestro país es la variante zorro y luego hacia arriba todas las variantes vinculadas a los quirópteros la variante 3 correspondiente al desmodus rotundus ciclo aéreo rural como vamos a ver ahora y las variantes 4 y 6 a los ciclos aéreos urbano o urbano rural dependiendo de los quirópteros insectivos a los que participen aquí tienen el cuadro con sus subvariantes de toda la descripción de los tipos de virus rábicos de acuerdo a los anticuerpos monoclonales esta es una tabla que pertenece al Instituto de Sonos y Luis Paster hecha en su momento por el doctor Guri Domi y el doctor Carlos Mena Segura donde ahí tienen no solamente las variantes estas que decíamos sino que a veces se presentan subvariantes para lo cual hay que tener todo un panel de anticuerpos monoclonales y poderlos diferenciar a nosotros en esta parte del abordaje lo que nos interesa es la variante 3 como decíamos correspondiente al desmodus rotundo reservorio del virus de los casos de red apareciente y las variantes 4 6 y subvariantes asociadas a la transmisión de virus rábico por murciélagos insectívoros aquí tienen un registro hecho por el Ministerio de Salud de la Nación publicado en la última guía de prevención vigilancia y control de rabia donde los datos desde 1992 hasta el año 2016 como ven mayoritariamente los casos de rabia distribuidos antigénicamente en las distintas provincias corresponden a la variante 3 4 y 6 o sea las variantes quirócteros y aquí lo que decíamos de los ciclos en cuanto a los reservorios en el ciclo terrestre hacia la derecha y en verde tienen los mamíferos silvestres fundamentalmente insisto zorro a veces algún cuatí pero mayoritariamente cuando aparece un caso de rabia en mamíferos silvestres pensamos inmediatamente en zorros y esa es la variante antigénica 2 y en los ciclos aéreos tenemos a la izquierda en color naranja el ciclo de murciélagos hematófagos de modus rotundus que es la variante 3 y que a veces puede pasar del ciclo aéreo al ciclo terrestre fundamentalmente llevando ese salto de especie hacia un bovino o un equino pero a veces también al humano del lado derecho en celeste tenemos las variantes 4 y 6 de los murciélagos insectivos los que mantienen un ciclo aéreo y cuando se produce ese salto hacia el ciclo terrestre puede transmitir el virus hacia algún otro mamífero silvestre como puede ser el zorro hacia mamíferos domésticos como el canino y el felino o hacia el humano en cuanto al curso clínico de la enfermedad en los murciélagos no hay mucho conocimiento excepto algún comportamiento raro o no habitual en estas especies por ejemplo verlo volar durante el día cosa que no es habitual son generalmente empiezan a volar por la tarde noche verlos caídos o imposibilitados de volar entonces ahí uno empieza a pensar que ese animal tiene algún cuadro encefalítico que le impide volar moverse naturalmente y puede empezar a sospechar de una infección rábica en el caso de algunos otros animales silvestres no hay casos de rabia humana asociadas con estas especies y la explicación es porque generalmente no sobreviven al ataque de un carnívoro radioso que los puede atacar entonces terminan no representando un riesgo epidemiológico de infección importante bueno vamos a la tercera parte y ahora sí introducimos directamente en el tema los quirópteros reservorios de virus radico en Argentina ahí tienen un inventario taxonómico de las cuatro familias presentes en Argentina esto es un trabajo ya desde 1993 un clásico y fíjense pese a todas las cantidades de familias y especies que hay las más importantes son las que están ahí recuadradas y marcadas con una estrellita que son en el caso de los hematófagos el desmodus rotundus y en el caso de los insectívoros el Tadarida brasiliensis ahí tienen una imagen del Tadarida no es un quiróptero chico y que se caracteriza por tener cola ahí la ven en la foto y en el esquema más grande está distribuido desde México hacia el sur prácticamente en todos los países de América fue hallado y en nuestro país en Argentina con excepción de Santa Cruz y algunas zonas de Chaco y corrientes ha sido encontrado en todo el resto del país otro de los insectívoros que puede encontrarse sobre todo en la zona norte del país ahí lo tienen el Molossus Molossus el Eumops también en zona del litoral centro hacia el noroeste el Eptesicus que aparentemente tiene unos dientes mayores pero tiene la cabeza más peluda y no se le ven tanto los ojos ahí tienen las fotos están en la zona no ainea y en ciertas provincias de La Pampa del centro del país el Laciurus que es el junto con el Tadaira el que mayor distribución tiene en nuestro país de color mucho más oscuro y aquí tienen los casos de rabia animal entre el año 2013 y 2017 material también cedido por Gabriel Cicutín fíjense que en las barras celestes son los casos de rabia producidas por murciélagos insectívoros o virus rábico hallado en murciélagos insectívoros fíjense la gran cantidad de casos mayoritarios de estos animales en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires en La Pampa en la ciudad de Buenos Aires también en Chubut Río Negro Santa Fe y ahí tienen los casos de un gato en la provincia de Buenos Aires de un gato en la provincia de Santa Fe dos gatos en la provincia de Córdoba y un canino en la provincia de Córdoba que fueron diagnosticados con rabia pero cuando se hizo el análisis del virus se encontró que era variante de murciélagos o sea que un caso típico de spillover en estos casos las columnas que ven en color marrón son casos de rabia en bovino y equino que son todos casos provenientes de modus o sea son rabia proveniente de quirócteromatófago allí tienen para ese mismo periodo ya ahora en un mapa las provincias donde mayor abundancia de rabia hay y fíjense que si uno toma los casos de rabia en murciélagos insectívoros el 60% y le suma los casos de rabia en bovino y equino pero a través de modus rotundo que tenemos casi un 30% casi el 90% de los casos de rabia producidos en Argentina entre la rabia animal 2013-2017 tienen su origen en quirócteros esto es para el último dato que hay reciente del año 2018 y fíjense como ahora de color verde los casos son mayoritariamente de murciélagos insectívoros pero también hubo cuatro casos de spillover un gato en provincia de Buenos Aires dos gatos en Córdoba un perro en Córdoba y un zorro en Río Negro todos variantes murciélagos si uno lo ubica en la Argentina la distribución de los ciclos lo que ve es que en Salta y Jujuy tenemos tanto el ciclo terrestre por caninos provenientes de Bolivia fundamentalmente y algún otro animal como puede ser una llama que ha habido casos pero mayoritariamente son caninos y por su cercanía con Bolivia que tiene mucha rabia canina pero también tenemos ciclo aéreo fundamentalmente de Desmodus la variante 3 pero también de las otras variantes en Chaco y Formosa tenemos ciclo terrestre por zorros y algún otro animal aquí por ejemplo lo que sería la variante 2 y después tenemos mucho ciclo aéreo fundamentalmente también por Desmodus variante 3 pero no se descartan las demás después tenemos toda una zona que son las provincias de Misiones Corrientes Santa Fe Santiago del Estero Córdoba La Rioja Catamarca y Tucumán donde hay una amplia predominancia del ciclo aéreo por todas las posibilidades o sea por Desmodus por Tararida y por la Siblus después en el resto del país tenemos ciclo aéreo fundamentalmente por Tararida y la Siblus y en el año 2018 no teníamos casos en Tierra del Fuego Malvinas y tampoco en la zona de Cuyo Estos son datos de Ciudad de Buenos Aires fíjense que en el año 2018 de todos los positivos de todos los quirópteros que se enviaron al Instituto Baster el 9% dio positivo sobre 198 muestras 18 animales dieron positivo los únicos todas muestras negativas y en el año 2019 en el periodo de enero-octubre sobre 375 quirópteros que fueron llevados al Instituto el 4% 17 de ellos dieron positivo históricamente series históricas muy muy grandes en la ciudad de Buenos Aires la prevalencia en quirópteros en murciélagos es alrededor del 5% pero tengan en cuenta que eso es sobre los animales que son llevados al Instituto son los diagnósticos positivos la proporción de positivos sobre los animales remitidos al Instituto en realidad la prevalencia en las poblaciones de quirópteros de la Ciudad de Buenos Aires fundamentalmente en el año 2019 hubo 89 casos positivos de los cuales 57 fueron de Provincia de Buenos Aires y 11 de la Ciudad de Buenos Aires o sea amplia mayoría de eso en el 2020 hasta ahora hasta la semana 15 que es este de donde proviene este informe no ha habido casos positivos en ninguna provincia del país bueno y aquí tienen al amigo Desmodus el famoso vampiro el Desmodus rotundo ahí tienen los dos incisivos por los cuales es donde clava muerde hace una especie de saca bocado y una vez que sale sangre desde ahí con su lengua succiona la sangre esa es la forma que tiene de alimentarse y la característica que tiene si recuerdan las fotos de Taradilla y los otros insectivos es que no tiene es de color más claro y no tiene cola como ven ahí y en esta se ve claramente la falta de su cola a nivel de América que es el único sitio del mundo que existe este Desmodus no está en Europa no está en Asia no está en África solamente en América ha generado casos de rabia humana o sea muerte en personas por contacto directo con el Desmodus ahí tienen en distintos años y en distintos países de nuestra región como ven en el 2005 hubo un brote muy muy fuerte en Brasil pero más o menos se mantiene año por año la cantidad de casos humanos de rabia producida por el contacto directo con el Desmodus en nuestro país hubo dos muertes humanas una en 1997 en Chaco y una en el 2001 en Corrientes ambas por variante 3 o sea por virus rabico proveniente de Desmodus esta es la zona de dispersión del Desmodus y aquí también juega mucho el cambio climático a medida que se va ampliando las posibilidades térmicas en nuestro país y hace cada vez más temperatura el área de dispersión del Desmodus se va ampliando como se ve en el mapa este es un mapa que suministra Senasa bueno y vamos para cerrar con las medidas de prevención punto 1 no establecer contacto con ningún reservorio silvestre sospechoso de tener rabia fundamentalmente quirópteros pero tener recordar zorros otros mamíferos silvestres y en algunas provincias de nuestro país con primates no humanos dar aviso si se ve a estos animales a organismos especializados para su captura o remoción si se encuentra un cadáver de estos animales no destruirlo no enterrarlo no tirarlo a la basura cubrirlo con algo un balde una caja una olla y dar aviso a las autoridades pertinentes para que lo vengan a retirar de tener que tocarlo uno hacerlo con elementos de protección personal guantes gruesos anteojos de protección y barbijo y utilizando pinzas o algún otro elemento de sujeción no a mano por favor porque puede haber riesgo de que parezca muerto pero no esté muerto o que por alguna herida haya algún tipo de contaminación con la persona que intenta tocarlo así que tener mucho cuidado con esto ¿qué hacer frente a la posibilidad de que se dé un contacto? bueno lavado de la herida o de la zona de contacto con abundante agua y jabón u otra sustancia de terciba lo más rápidamente posible si hubo un herido o una mordida hacer una limpieza cuidadosa sobre todo de colgajos y anfractuosidades sin agravar la herida pero limpiándolo no se aconseja el cepillado se puede usar algún otro tipo de antiséptico pero lo fundamental es que ocurre de inmediato al efector de salud más cercano para la consulta médica en el caso de los colegas veterinarios que puedan tomar una muestra de un animal silvestre para remitir bueno depende del tamaño del animal si es un animal grande se puede mandar el encéfalo completo cerebro ambos hemisferios cerebro y tronco encefálico y si no se tiene la facilidad técnica o las herramientas para hacer esto enviar la cabeza entera en el caso de animal pequeño el animal entero la cabeza y los murciélagos deben ser remitidos enteros la consultación de la muestra tiene que ser en heladera como máximo tres días y si no congelada y no usar ningún agregado ni sustancia preservativa porque eso daña la muestra no usar formón no usar nada solamente frío la remisión de las muestras tiene que ir con una ficha de rabia animal esto se baja en la página del ministerio de salud de la nación y si no copiar los datos y mandarlo en hoja aparte y el envío tiene que ser en sistema de tres recipientes según las normas internacionales para muestras infecciosas así que bueno esperemos que esta información haya sido útil muchas gracias a todas y a todos y bueno cuídense cuidémonos un abrazo buenos días que encabas de circulación de la variante terrestre del virus 1 desde la década de los 80 sin embargo la presencia del virus en el ciclo aéreo cuyos reservorios principales son los muciélagos constituyen un riesgo potencial del pasaje del ciclo al crío del ciclo terrestre del virus el denominado espilomura esto sumado a la disminución de la presencia de riesgos de la población a la baja cobertura normal en caninos y felinos a la presencia de rabia carina en provincias del norte y en países límites y a que es una enfermedad que tiene la teoría de saltar al 100% tanto en animales como en humanos sugiere que es fundamental seguir con la vigilancia la prevención y control de la enfermedad cabe mencionar como ejemplo de esto lo que ocurrió en el año 2008 que luego de 27 años de no haber casos en mamíferos terrestres de rabia ocurrieron dos casos uno en un felino en el avril de 2008 y otro en un canino en el caso del felino fue por virus variante 4 de un murciélago insectívoro y en el caso del canino fue debido a variante 1 en un canino procedente de bolivia en estos casos se actuó en forma oportuna gracias a la vigilancia de esta enfermedad ¿cuáles son las medidas de prevención para la rabia? principalmente la vacunación antirrábica el control poblacional de los animales mediante las estilizaciones quirúrgicas la legislación de la importación de animales y fundamentalmente la educación para la salud enfocada a la tenencia responsable de los animales medidas de control de la rabia es muy importante saber qué hacer ante un accidente potencialmente rádico una morredura un arañazo una lamedura de muscusas o que de herida producida por un canino felino o un gran doméstico en estos casos hay que realizar la empicia de la herida con agua y jabón y luego el lesionado debe concurrir al instituto de zoonosis Luis Paster donde notifica y registra el evento el instituto Paster inicia las acciones correspondientes en relación al animal que comió la agresión se registra el evento se inicia una causa con un registro de un número de caso causa y luego el mesiónado debe concurrir al hospital donde recibe atención médica y se define el tratamiento o se posiciona a seguir en cada caso el canino o felino que produjo la lesión puede ser ubicable o no ubicable al ser ubicable puede ser propio o de terceros en el caso de que lo podamos ubicar se realiza una observación antirrábica si es no ubicable sin formar el instituto al hospital Durán para que determine los pasos a seguir el animal ubicable en el instituto Paster debe notificar y entregar la documentación al propietario del animal agresor comunicándole la biblioteca y realizar la observación antirrábica la observación antirrábica puede hacerse en los centros de zoonosis en CABA en el instituto Paster o puede ser realizado por veterinarios de la actividad privada en el instituto Paster las observaciones antirrábicas se realizan en el zona domiciliaria o en el sector internación en general los animales que se inundan son los animales que son de vida pública que son muy agresivos o los que tienen causas judiciales en el veterinario privado en el caso de la observación se ha llegado a cabo por veterinario privado de veterinario notificar al instituto Paster cada 48 horas el estado clínico del animal observado hasta el altar de la misma y luego a través de las certificadas de observación antirrábica emitidas por el consejo profesional de medicamentos veterinarios muy importante tener en cuenta la observación antirrábica realizarla 10 días a partir de la fecha de lesión no confundir con la fecha de inicio de la observación debe realizarse cualquiera sea el estado acuario del animal no debe agarrar ese animal durante la observación antirrábica y se debe hacer con el animal en aislamiento domiciliario clínico siempre conviene durante la observación antirrábica recabar información acerca de antecedentes de contacto con murciélagos o la procedencia de zonas de circulación del virus de ciclo clínico ¿por qué la observación se realiza durante 10 días tras la nación antirrábica? porque el virus de la rabia aparece en su ánima de 2 a 5 días antes de la aparición de los síntomas hasta la muerte del animal entonces conocer esta biología hace que tanto los canines los felinos como los surantes domésticos sean observados es decir que si observamos al animal durante 10 días y no presentó signos en el momento de la corredora o de la visión no tiene un virus en saliva de esta manera no puede transmitir la enfermedad durante la observación antirrábica si el veterinario observa signos en el sefalítico que tiene con rabia si se produce la muerte del animal o si desaparece el animal el veterinario debe informar de manera urgente al instituto realizando el formulario urgente el formulario de observación antirrábica si el animal muere se debe remitir el cadáver del animal adecuadamente conservado y se debe realizar el diagnóstico de rabia en el instituto Pasteur el laboratorio de diagnóstico pertenece a la rata de diagnóstico de rabia si el animal posee una sintomatología neurológica compatible debe ser internado en el instituto Pasteur para evaluar su evolución se realiza el seguimiento de los síntomas y si el animal fallece se realiza el diagnóstico por laboratorio en el instituto Pasteur informa al hospital rural cada 48 horas el estado del animal de cada causa y de esta manera el hospital rural define cuál es la profil de su posimposición de cada paciente bueno luego de la alta de la observación antirrábica todo animal debe ser vacunado con la vacuna antirrábica si es que no poseía vacuna vigente ¿no? la vacuna antirrábica es obligatoria por ley y es una obligación de tener un responsable es obligatoria por la ley 22.953 de 83 siempre tiene que estar acompañada del certificado de vacunación antirrábica oficial que es el que emite el consejo o con un certificado en un centro de zoonosis y en los centros de zoonosis es gratuita las vacunas de uso veterinario del instituto Paster son la vacuna antirrábica que es producida en tejido nervioso de ratones lactantes que es la fue en salida a palacios para perros y gatos y que es elaborada por el instituto Paster otra vacuna que se utiliza es la vacuna antirrábica en cultivo celular para perros y gatos que es elaborada por laboratorios privados nacionales esta vacuna es suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación desde el 2017 se inició un proyecto de elaboración de vacuna antirrábica en cultivo celular para perros y gatos en el instituto Paster de este proyecto se encuentra actualmente en fácil misión un recordatorio es que las lesiones de roedores o de las homorfos no está indicado seguimiento porque se consideran de bajo riesgo epidemiológico para la raya la legislación el marco legal tanto de la vacunación como de la observación antirrábica se basa en la ley nacional de profilaxis antirrábica número 22.953 del 82 y en la ordenanza municipal número 41.831 del 87 bueno además de la raya en sí las mordeduras son un problema importante de salud pública por todo esto lo que sugerimos es que siempre debatir la observación de cada información acerca del antecedente de la agresión de las circunstancias en las que se produjo el accidente por movedura para poder dar fotos acerca del comportamiento y en casos y en casos complicados derivar la consulta se basa en el área expuesta a la circulación del virus de la rabia el objetivo de la acción de la agresión de nuevos casos tanto en humanos como en animales por la situación epidemiológica de Cava en general se inician estos focos por notificación de murciélago positivo como ya dijimos la rabia está en forma anémica en los murciélagos bueno la acción focal vamos a tomar como ejemplo los focos de los murciélagos que son los que realizamos habitualmente ante la confirmación de un caso de murciélago positivo o rabia nos comunicamos con la persona que remitió el murciélago realizamos la visita domiciliaria a la persona luego en el domicilio realizamos una encuesta epidemiológica y evaluamos posibles contactos humanos y animales y luego de hacer una inspección en el domicilio reconocemos acciones de biología para el uniricio de murciélago los contactos humanos son derivados al hospital Durán y los contactos animales al instituto PASTER para su seguimiento luego de realizar la acción focal realizamos la planificación y organización del perífago ¿cómo la realizamos? es muy importante tener en cuenta la dimensión espacial ¿sí? eso es el tema del caso que dice que dio positivo si es un murciélago la dimensión espacial es de 200 metros alrededor del ciclo de exposición si estamos hablando del gráfico domiciliario de 500 metros alrededor del ciclo de exposición y si es un perro no domiciliario se tomó en cuenta el corredor 100 metros al margen dentro del ciclo que haya recorrido el animal ¿cuáles son las acciones del perífago? primero realizamos un plano donde determinamos las manzanas en las que haremos el perífago luego se visita domicilio por domicilio se informa por qué se está realizando el foco se comunican los riesgos qué hacen en caso de aparecernos como si en el caso de una mascota se realiza la vacunación de las mismas al mismo tiempo se llena una planilla de perífago y se da material informativo como dijimos se vacunan los animales de la zona con vacuna antirrábica a los que no tengan la vacuna el día y se hace un relevamiento ambiental de la zona buscando posibles problemas de morciedad como dijimos recién hicimos un cartier en las acciones del foco en relación a casos de morciedad positivos pero es bueno mencionar que en los casos que mencionamos del 2008 tanto el foco del felino con rabia variante 4 como el foco del canino variante 1 se determinaron 28 contactos humanos 5 de los cuales eran convivientes en el caso del felino de los cuales 3 fueron mordidos y se contactaron un felino y un marino todas esas personas fueron derivadas al hospital Lurá para el tratamiento por su exposición y el felino y el canino fueron derivadas al Instituto Paster y el felino que había instalado en el Instituto Paster por 6 meses porque no tenía vacuna y el canino se mató con el aislamiento en el domicilio en el caso del canino proceden en el foco se determinaron 5 contactos caninos entre los cuales fueron ubicados y 11 personas así que de esta manera nos damos cuenta de la importancia que tiene la acción focal otra acción de control es el seguimiento de caninos y felinos para exposición a murciélagos cuando se realiza se realiza en los casos entre caninos y felinos hayan estado en contacto con murciélagos positivos o hayan estado en contacto con murciélagos no estudiables es decir que no hayan podido ser capturados o que no esté apta la muestra para analizar ¿qué se considera exposición con murciélagos? se considera desde el contacto directo la mordida el juego de rozamiento hasta el hallazgo de un murciélago en un inmueble donde habiten animales sin saber precisamente cuál fue el tipo de contacto ¿cómo se realiza este seguimiento? bueno lo pasamos en un algoritmo de trabajo en el cual categorizamos los animales según su estado vacuolar si el animal tiene vacuna vigente y con certificado se realiza una revacunación inmediata y se aísla por 45 días en su domicilio como en el PASTER tenemos la posibilidad de hacer el dosaje de anticuerpos antirrábicos también tomamos una muestra para evaluar sus anticuerpos en el caso de los animales que nunca fueron vacunados en categoría 3 la sugerencia es la eutanasia pero bueno obviamente muchos propietarios animales no quieren esta opción con lo cual se sugiere el aislamiento en el instituto PASTER durante 4 meses también con una vacuna al ingreso del aislamiento en el caso del animal que tenga vacuna vigente certificado o vacuna vencida se puede proceder según la categoría 3 en un teno vacunado o se puede realizar la extracción de sangre para titulación de anticuerpos antirrábicos a muestras variadas es decir se saca una muestra de sangre en el momento después del contacto luego se vacuna y a los 5 o 7 días se vuelve a sacar una muestra si el título en la segunda muestra es mayor a 0.5 unidades internacionales por mililitro el aislamiento puede ser domiciliario durante 45 días como en los casos de los animales vacunados si el título es menor a 0.5 entonces se procede como la categoría 3 de animal no vacunado y el animal debe caer en aislamiento por 4 meses hago una aclaración este algoritmo se utiliza en CABA en provincia de Buenos Aires se procede de manera distinta la vacuna que se aplica debe ser exclusivamente vacuna de cultivo celular en estos casos y lo ideal es que se dé dentro de los 4 días pos exposición en caso de que pasen más días se evalúa aumentar el periodo de aislamiento en los casos 1 y 2 como dijimos el aislamiento puede ser domiciliario siempre bajo responsabilidad del propietario y con supervisión de un veterinario y el propietario firma un acta de compromiso donde se compromete a mantener al animal en aislamiento y que imposibilite su fuga no se puede jugar el animal y va a ser supervisado por un veterinario o forma domiciliaria una vez por semana es importante capturar al murciélago poner un contacto y remitirlo al instituto PASTER no tocarlo cubrirlo con un recipiente y remitirlo al PASTER justamente porque tenemos que saber cuál es el diagnóstico de rabia para ver cómo seguimos si no tenemos el diagnóstico se toma como positivo y en esos casos muchos animales quedan en aislamiento cuando quizás si hubiéramos tenido el murciélago podríamos saber cuál era su diagnóstico y después concurrir al instituto PASTER con el canino felino que estuvo en contacto al murciélago cuál es la fundamentación de estos tiempos de aislamiento bueno se fundamentan en el periodo de incubación de la rabia el canino felino y neuronas domésticos cuál es el promedio de incubación bueno si bien el periodo de incubación puede ser desde días hasta dos años el promedio es de 30 a 60 días entonces en los animales de categoría 1 que son los vacunados se toma este promedio como los días en referencia a los días de aislamiento y en los animales que no están vacunados se toma como referencia el doble de estos días bueno nosotros para realizar estos seguimientos nos basamos en la guía para la prevención visual y control de la rabia en la argentina del ministro de salud del año 2018 la rabia es un evento de notificación obligatoria y esto está enmarcado en la ley de notificación de sumedades transmisibles número 15.465 de 60 el evento de rabia debe ser notificado en el sistema integrado de información sanitaria argentina de SISA bueno y para terminar quería comentar que en el instituto PASTAR a partir de ahora se deben notificar casos probables o confirmados de zoonosis a través de fichas de notificación online las enfermedades sonóticas que se deben notificar son la leishmaniasis y la canina la brucelosis la citacosis la leptospirosis y la micobacteriosis bueno espero que haya servido esta charla y cualquier duda se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos o al mail de pantalla muchas gracias hola soy la doctora María Lujanticera especialista en clínica médica y médica de planta del consultorio de profilaxis de rabia humana del hospital Dorán en esta oportunidad y en ocasión de celebrarse el día mundial de la rabia me convocaron para hablar sobre esta enfermedad pero abordando el tema específicamente sobre los lineamientos de cómo actuar frente a la herida producida por la mordedura de un animal y por qué es importante saber cómo actuar en estos casos bueno justamente porque la rabia es una enfermedad zoonótica es decir transmitida por animales y de qué manera se transmite bueno es a través de la saliva de un animal infectado ese contacto con la saliva se puede producir por una mordedura que es el mecanismo más común o a través también de un rasguño o la medura en este último caso debe producirse con mucosas o con piel lesionada ya que si la piel está sana no hay puerta de entrada para el virus existen también otros mecanismos que ya se mencionaron como la manipulación del virus en los laboratorios o la inhalación de aerosoles en cuervas de murciélagos pero solo nos vamos a referir a los más frecuentes entonces ¿qué hacer frente a la mordedura de un animal? el primer paso es lavar la herida y el segundo concurrir a un centro de salud tan básico como esto pero ambos muy importantes como vamos a ver hay que tener en cuenta que una vez que el virus ingresa al organismo permanece en el lugar de la inoculación o entrada por un periodo de tiempo en el que se multiplica así el lavado con agua y jabón tiene un doble propósito el de la acción mecánica de arrastre del agua que permite quitar los restos de saliva del animal y que puedan contener el virus y por su parte el del jabón que altera la capa lipídica que recubre al virus así se favorece la inactivación del mismo el cepillado está desaconsejado ya que puede agravar la herida produciendo mayor abrasión y que ingrese mayor cantidad de virus al organismo luego si la herida está abierta hay que cubrirla y ahí sí el segundo paso que es concurrir a un centro de salud donde el médico es importante que evalúe la lesión primero si es que ha sido limpiada correctamente si no lo volverá a realizar en caso de heridas extensas o profundas que requieran sutura debe realizarse pero con la mínima cantidad de puntos posibles simplemente para afrontar los bordes solamente y así no agredir más al tejido dañado hay que tener en cuenta que estos puntos de aproximación solo pueden realizarse dentro de las primeras seis horas de realizada la herida luego el médico indicará el tratamiento antibiótico para prevenir la infección de la herida siendo de elección la amoxicilina asociada con el ácido clavulánico en caso de alergia se dará clindamicina masiprofloxacina también debe controlarse el estado de vacunación del paciente en relación con la vacuna antitetánica que puede aplicarse en forma gratuita en los hospitales y por último debe consultar para ver si es necesario recibir la vacuna antirrábica como profilaxis en relación a esta vacuna ya se habló de los distintos tipos de vacunas que existen la vacuna antirrábica específicamente la que tenemos actualmente que es la denominada Verorab es de cultivo celular y por ende de mayor poder inmunogénico como se elabora con virus inactivados son muy seguras y prácticamente no tienen contraindicaciones inclusive se aplican embarazadas y en niños con las mismas dosis de adulto también se la puede administrar junto a otras vacunas del calendario como ser la que dijimos recientemente de la antitetánica y su aplicación es gratuita en el sistema de salud pública la aplicación de esta vacuna tiene dos tipos de indicaciones como profilaxis es decir antes de tener una exposición al virus y es la denominada pre-exposición esto se da en personas que tienen algo alto riesgo o moderado riesgo de exposición al virus y en aquellas personas que tienen un bajo riesgo como por ejemplo los veterinarios de zonas no endémicas no está indicada la aplicación de esta vacuna solamente para aquellos que tienen un alto riesgo ¿por qué? porque lo que se genera con esta vacuna es una respuesta inmune de memoria más rápida y con mayor cantidad de anticuerpos tanto frente a una nueva revacunación como frente a una exposición al virus el esquema actual es de dos dosis y digo actual porque todos estos esquemas son dinámicos no solo en nuestro país sino a nivel mundial se han ido y se van modificando con el tiempo en función de la epidemiología de cada lugar estas dos dosis se aplica una dosis el primer día y la otra a la semana luego se hace el seguimiento del paciente con el dosaje de anticuerpos en sangre para ver en primer lugar si tuvo una respuesta adecuada a la vacunación y en segundo se alcanzó la titulación necesaria que le va a conferir la protección que estamos buscando la segunda indicación de la vacuna es como profilaxis luego de una mordedura y esta es la denominada pos-exposición es decir exposición al virus si bien no es una emergencia debe efectuarse lo más precozmente posible ya que el médico del consultorio antirrábico debe evaluar el tipo de herida su ubicación el animal agresor ya que el tratamiento varía según se trate de un animal ubicable o no esto de ubicable es para que se pueda realizar la acción conjunta del control del animal con veterinarios particulares o con los centros de zoonosis como el instituto Pasteur básicamente si el animal se puede ubicar se puede controlar el paciente no tiene que recibir la vacuna salvo en algunos casos especiales en cambio por ejemplo para los animales las mordeduras producidas por animales silvestres siempre se vacuna y además debe aplicarse la gama de urina los esquemas en estos casos son de cuatro dosis y el que estamos usando ahora es el denominado Zagreb que la diferencia que tiene con el desmodificado es que el primer día que concurre el paciente se aplican dos dosis juntas y luego recibe la otra dosis al día 7 y la última al día 21 si bien hay mucho más para decir sobre la rabia pero en este caso que es una presentación acotada me voy a referir por último al protocolo actual en CABA frente a una mordedura de animal y dado que se trata de una zoonosis se trabaja en forma articulada con acciones conjuntas con el instituto Pasteur por eso el paciente concurre en primer lugar a dicho centro allí se constata el tipo de animal agresor para su posterior seguimiento y se le entrega al paciente un número un número de causa con el cual concurre al consultorio antirrábico donde se ha atendido para decidir tratamiento a modo informativo el consultorio de rabia humana o antirrábico como se lo conoce se encuentra en la planta baja del pabellón romano del hospital Durán se atienden todos los días del año inclusive sábados domingos y feriados a partir de las 8 de la mañana y por la tarde bueno en estos momentos por la pandemia con un horario reducido hasta las 15 horas para ilustrar las consultas que recibimos normalmente y por año en el consultorio si vemos en los últimos 4 años se ve que atendemos alrededor de 8.500 pacientes al año salvo el año pasado que disminuyó un poco dado que muchos pacientes comenzaron a concurrir a los centros de zoonosis cercanos a su domicilio habilitados en la provincia de Buenos Aires por último me gustaría decir que teniendo en cuenta que la rabia es una neurosis de curso letal pero prevenible es que intentamos a través de estos videos establecer las directrices de una profilaxis oportuna y adecuada muchas gracias 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 por ver el video.